Hoy de Día de la Madre, estábamos viendo Mamma Mía con mi hijo y vamos a ver cómo me sale esta. Hace tiempo es que la quería cantar y no la cantaba. Hace tiempo es que la quería cantar y no la cantaba. Mamma Mía, ¿se muestra otra vez? Mamma Mía, ¿cómo te has perdido? Sí, he estado rompida y no la cantaba. La blusa es el día que partimos. ¿Por qué, por qué te dejaste de ir? Mamma Mía, ahora sé realmente. Mamma Mía, nunca te dejaste de ir. Mamma Mía, nunca te dejaste de ir. Mamma Mía, nunca te dejaste de ir. Mamma Mía, nunca te dejaste. Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I've missed you Yes, I've been broken hearted Blue since the day we parted My, my, did I ever let you go? Mamma mia, even if I say My, bye, leave me now or never Mamma mia, it's a game we play My, bye, doesn't mean forever Mamma mia, here I go again Bye, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Bye, my, just how much I've missed you Yes, I've been broken hearted Blue since the day we parted Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know My, my, I could never let you go Ay, que linda Bye, my, my, I could never let you go Bye, my, my, I could never let you go Bye, my, my, I could never let you go Bye, 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 my, I could never let you go